La Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Fiebre Amarilla. Hoy tenemos como invitado a José Luis Llorente. Histórico base español de metro ochenta y tres de altura que jugó en numerosos equipos a lo largo de su carrera, pasando por el Caja Madrid, Zaragoza y Real Madrid, entre otros. Ganador de la Copa del Rey en dos ocasiones, la Copa de Europa, Copa Corag y la histórica plata de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 84 con la selección española. La Fiebre Amarilla, el podcast de tu club, el nuestro, Club Deportivo Estudio. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio. Hoy estamos con José Luis Llorente. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien. Estupendamente mejorando. Iba a decir una inconveniencia ya para empezar. Vamos a poco a poco, poco a poco, que acabamos de empezar. Voy a presentar a mis compañeros habituales el quinteto del podcast. Chema Martínez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, Miguel Orozco. Hola a todos. Nacho Novo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y el rookie, el más joven, Félix de Fontecha, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, José Luis, una primera pregunta así un poquito obligada. ¿Qué estás dedicando tu tiempo en esta situación en la que tenemos que estar mucho tiempo en casa? ¿Cómo te has organizado? Parece mentira que no hayáis visto mis vídeos por las redes sociales. Te vamos a preguntar ahora sobre ello, pero era una pregunta de introducción. No, no, bueno, pues trabajando un poco en el futuro, porque claro, yo soy autónomo, o sea, soy dueño de mí mismo, pero también sujeto a todo el movimiento exterior involuntario que se produce en estos momentos. Entonces, estoy leyendo mucho, estudiando, haciendo algún proyecto, también entrenando, claro, la vocación física, la vocación por la preparación física no desaparece nunca. Viendo algunas películas, pues ahora, esta semana, viendo el documental de Michael Jordan, al que anulé en varias ocasiones. Y bueno, pues grabando una serie de vídeos para las redes sociales, pues en la medida de lo que sea posible, pues ser útil y animar a la gente y tal. Eso te íbamos a preguntar, que estábamos siguiendo tus entrevistas que estás haciendo en YouTube. ¿Cuál era un poco el objetivo o qué buscas en esas conversaciones? Bueno, yo empecé con unos vídeos en los cuales me parece que grabé 34 o 35 y no descarto que vuelva en algún momento. De la cual fui desgranando claves de la motivación, pues pensamientos y reflexiones importantes, hábitos que teníamos que tener en cuenta en estos días y cómo influían en el funcionamiento del cerebro y del intestino, etc. Bueno, pues para ayudar a la gente. Y la verdad es que fueron muy bien recibidos, pero también decidí cambiar en un momento dado, ¿no? O sea, porque quería ya hacer otra cosa y porque también veía que quizás la gente esperaba ya otras cosas nuevas. Entonces, estoy, en vez de hablar yo solo, pues he decidido hablar, que es muy aburrido. Está mejor, está mejor acompañado, claro. Y he decidido hablar con otras personas y hace más larga la conversación, ¿no? Entonces, pues he seleccionado de momento, pues un mago, una persona de empresa, un periodista deportivo y luego, pues en adelante vendrán, pues una bióloga, una investigadora, un psicólogo, etc. Así que voy ampliando y el objetivo es, pues que la gente esté entretenida, que aprenda, que reciba también consejos acerca de cómo lo están pasando otras personas que se supone que son muy distinguidas y de grandes conocimientos y ya está, no pretendo nada más, vamos. Es un objetivo o una pulsión pasajera, o sea, no pretendo con esto establecerme ni llegar a ser un youtuber. Joe, has hablado de diferentes proyectos en los que estás pensando. ¿Entre alguno de ellos existe la posibilidad de escribir un nuevo libro? Pues sí, estábamos, de hecho, escribiendo con mi amigo Jesús Vega, que es, bueno, fue un gran directivo de grandes empresas, entre ellas el Santander Inditex y ahora es un emprendedor y un enamorado de las nuevas tendencias de la sociedad. Y estamos escribiendo un libro acerca de cómo iba a ser el futuro. Pero bueno, claro, con la que está cayendo ahora mismo, pues parece que el futuro lejano pues no nos va a importar demasiado, sino que ahora tenemos que, digamos, que arrimar el hombro a remangarnos, que decía mi madre, para solucionar lo que tenemos delante que se va a presentar complicado, ¿no? Primero tenemos, que yo creo que ya está terminando, por lo que veamos, y las noticias que recibimos, por la tarea de estar confinados y de lavarnos las manos y tal. Y luego, pues cuando termine esto, pues vamos a tener delante una mucho más ciclópea, primero que es cerrar la cicatriz de todo lo que nos ha ocurrido y de todos los fallecidos y muertos. Y luego, pues, ponernos en marcha, perdón, manos a la obra, ponernos en marcha para la reconstrucción de la economía del país y con ella de las vidas de millones de personas. Joe, cambiando ya la parte de tu trayectoria y formación, ¿qué recuerdos tienes de tus inicios como jugador de baloncesto? Jo, tengo tantos recuerdos que darían también para escribir un libro, pero bueno, básicamente que entrené mucho los fundamentos y que estaba todo el día jugando. Pasaba mucho calor en verano y mucho frío en invierno, se me abrían los dedos y sangraban, las zapatillas eran horribles y los balones peor, pero nos lo pasábamos muy bien. Y hay una figura que nosotros ahora tenemos la suerte de compartir mucho tiempo con él, que es la de Rafa Peiró. ¿Qué recuerdas de él como tu formador? ¿Fue una de las personas más importantes quizá en esos años de formación? Bueno, fue la más importante. Yo llegué a jugar al nivel que llegué, gracias a Rafa Peiró. Yo tuve mucha suerte porque yo venía de jugar en baloncesto, perdón, venía de jugar al baloncesto en Valladolid, de manera bastante intuitiva porque allí, aunque existía competición, tampoco los entrenadores nos enseñaban gran cosa. Y de haber caído en otro sitio, pues probablemente no hubiera llegado a ningún sitio. Y pues tuve la suerte de caer en el colegio San Agustín, que ya estaba Rafa Peiró, y que entrenaba a su vez a los juveniles del Real Madrid. O sea, ya estaba iniciando una carrera brillante como entrenador. Y él fue decisivo en mi carrera, y no solamente en la mía, sino también en la generación del 59, entre los que estábamos en Madrid, Indio Díaz, Fernando Román, etc. Fue muy importante. Y bueno, es un maestro, una persona que te enseñaba constantemente, que también tenía visión para la vida, para aconsejarte en determinados asuntos que luego van a ser muy importantes, como la educación, como el estudio, el aprendizaje, el amor al entrenamiento y a la mejora continua. Y desde este punto de vista fue fundamental y además coincidió en una época en la que aparecieron en España maestros en diversos lugares en los cuales se produjeron muchos jugadores. Estaba en Miquel Nolis en Badalona o en Barcelona. Estaba Ereña en Zaragoza, estaba Pablo Lasso en Vitoria y precisamente coincidiendo con estos maestros, pues salieron generaciones de grandes jugadores. Bueno, pues así de sorpresa vamos a tener con nosotros también a Rafa, que le teníamos por aquí un poquito escondido. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¡Qué alegría! Menos mal que no ha hablado mal de mí. Claro, claro, si no te tenías que ir. Rafa, ¿qué recuerdas de Joe? No sé, cuéntanos un poco. A ver, lo que él ha contado, que han sido todo cosas buenas, supongo que tú lo refrendas. Bueno, José no necesitaba entrenador casi. Era un todoterreno. Yo me acuerdo que empezamos con un equipo que era mini-basket allí en San Agustín. Y bueno, allí había otra figura que para mí fue importantísima, que era el padre Vázquez, que es el que movió todo el baloncesto allí en aquella época que era fundamental. Y de José, pues nada, en acuerdo de ese equipo de mini-basket, que yo creo que el primer año quedamos campeones de Madrid. Sí, quedamos campeones, sí, sí. Cosa que espero que en estudio alguna vez lo consideramos. Estamos en ello, estamos en ello. Y luego lo que más siento es no haberle entrenado más tiempo a José. Porque hubo una época ahí que lo perdí de vista, pero me hubiera seguido gustando estar con él más tiempo. Bueno, de cualquier manera, en aquella época él empezaba, yo también empezaba. Incluso cuando llegamos arriba, yo también era un entrenador novato. Y ellos también eran, por jueves, todavía muy jóvenes. O sea, que esa... Pero una gran experiencia el haber estado con José y con todo aquel grupo. Jo, madre mía. No, es cierto que le debemos mucho a Rafa porque él siempre ha sido un estudioso del baloncesto. Siempre ha sido un apasionado del juego y de la esencia del juego. Y entonces nos enseñó muchas cosas, ¿no? Y él nos corrigió muchísimas cosas, aunque puede que nosotros, yo creo que teníamos más talento, perdón, más dedicación que talento, ¿no? Pero él nos pulía muy bien y nos enseñaba a enriquecer el juego y a mejorar tanto en ataque como en defensa. Y de allí surgió esa gran generación. Yo creo que finalmente me entrenaste, que yo recuerde, en Minibasca el último año, porque llegué un poco tarde ya a Madrid. Y bueno, cuando llegué de Valladolid. Y luego estuvimos en Cadete. Y luego ya en el Castilla, tres, cuatro años o cinco me entrenaste. Sí, más o menos, sí, una cosa así. Sí, yo también es verdad que me hubiera gustado que me entrenaras más, ¿eh? No es... Pues yo me acuerdo y volviendo a aquella época, dices, qué poco sabía. Qué poco sabía. Eso sí, ponía mucho interés y muchas cosas, pero luego te das cuenta que hay muchísimas más cosas que tenías que saber. Y que bueno, con el tiempo, pues bueno, vas cogiendo más cosas. Pero en aquella época, pues reconozco que todavía me faltaba mucho. Pero ahora es muy joven, ¿no? Sí, sí, era joven, sí. Ya no me acuerdo el año que estuve con vosotros en el Castilla, pues qué podía tener. A lo mejor 26, 27, algo así. Bueno, aquel equipo, yo tendría 27, pero es que la media del equipo era de 20 años. Sí, estaba Alfonso del Corral y de Irán. Y Fermosel y Echevarría, o sea, un poco más mayores, todos los demás. Pero la media era de 20 años, era gente muy joven y que nunca además habíais jugado en... Éramos juniors, sí, sí. Sí, erais un equipo juniors, ¿eh? Nos costó un poco adaptarnos al principio en la categoría, pero luego la segunda parte fue muy buena. Me acuerdo además que Ignacio Pinedo nos contó una anécdota. Porque él fue al sorteo del Campeonato de Europa Junior de ese año. Y comentando con el seleccionador Yugoslavo, le dijo Pinedo, le preguntó, bueno, ¿qué tal tus jugadores? Y dijo Yugoslavo, los míos son buenísimos, los míos son buenísimos. ¿Jugantos en primera? Ignacio le respondió, por los míos jugantos en segunda, pero ya veremos, ¿eh? Y efectivamente les ganamos. Joe, hablando de tus inicios como jugador, yo te quería preguntar, ¿qué piensas tú? ¿Qué características crees que tiene que tener un entrenador de formación y qué cosas debería evitar? Bueno, pues que sea de formación y no de deformación. Pues básicamente enseñar las... Bueno, perdonad el chiste malo. Básicamente enseñar los fundamentos del juego, las esencias del juego. Es decir, yo creo que tiene que insistir mucho en aprender correctamente todas las posibilidades técnicas que hay hoy. Que además, hoy pues como se deja manejar el balón, no como cuando me entrenaba Rafa a mí, que solo existía el bote vertical. Hoy como se puede envolver un poquito el balón, pues se pueden hacer muchísimas más cosas. Pero aprender por la derecha, por la izquierda, todas las maneras de botar, de salir, de pintar, etc. Y luego, por supuesto, de tirar también todos los tiros con las dos manos y el tiro de lejos, que es clave. O sea, al final el baloncesto se trata de meter canasta. Entonces, cuantas más habilidades tengas para meter canasta, mucho mejor. Esto, por un lado. Y por otro lado, pues hay que enseñar a jugar. Y enseñar a jugar es un poco más complicado, pero también se puede hacer. Y yo la experiencia que tengo como entrenador y la que teníamos con Rafa también, es que tenemos que dejar que los niños jueguen mucho tiempo. Mucho tiempo. Porque yo creo que uno de los principales problemas que tienen los niños es que hoy en día no juegan. No juegan porque la vida es otra, ¿no? Y los padres, pues tienen menos tiempo libre y tienen más actividades y hay otros divertimentos. En nuestra época, como no había otra cosa, pues jugábamos en el recreo, jugábamos después de comer, jugábamos hasta la salida del colegio y jugábamos todos los días. O sea, estábamos todo el santo día jugando. Y, claro, pues adquiríamos una serie de habilidades de practicar mucho lo que entrenábamos y luego, pues, de entendimiento del juego, que hoy en día, pues los niños no tienen, ni las niñas, no tienen esa posibilidad. Entonces, como no tienen esa posibilidad fuera de los entrenamientos, pues yo creo que también hay que dedicarles mucho tiempo a eso en los entrenamientos. Joe, tanto Sergio como Juan, bueno, Sergio sobre todo, que se dedica al baloncesto profesional y Juan un poco más a nivel amateur, pero ha llegado a debutar en ACB. ¿Cómo estás acompañado en esta faceta, en la faceta del baloncesto? Te quería hacer esa pregunta y luego otra más. ¿La importancia del entorno que tiene que tener un jugador de baloncesto en su etapa formativa? Bueno, yo he hecho lo que he podido. Me imagino que me habré equivocado miles de veces. Bueno, he hecho lo que he podido. He intentado ayudarles y he intentado enseñarles desde pequeño. Porque cuesta mucho desaprender lo aprendido. O sea, la repetición del error luego es muy difícil de borrar. Desde que eran pequeños, sobre todo me he intentado que aprendieran un poco lo que hemos hablado y a tirar bien, porque luego corregir eso es muy difícil. Pues un poco como hacía Rafa conmigo. Yo la verdad es que con ellos he seguido el modelo de Rafa, el modelo de Pepe Lasso. Y ya está, ¿no? Y bueno, pues he intentado hacerlo lo mejor posible. Probablemente ahora lo haría mejor también, ¿no? Porque como dice Rafa, pues entonces era muy joven como entrenador y no tenía experiencia. Y ahora tengo ya mucha más experiencia porque sigo entrenando en los campus en verano y porque ya ves las cosas de otra forma. Pero bueno, espero que me sepan perdonar. ¿Y cómo te parece importante el entorno del jugador? El entorno me parece fundamental. O sea, yo creo que el que no tiene un buen entorno nunca llega a nada. Nosotros en casa tenemos mucha suerte porque nuestros padres siempre nos han animado a hacer deporte. Y bueno, pues también teníamos el espejo de nuestros tíos en la familia. Y luego pues mis hermanos pues tenían mi espejo, ¿no? Porque hay una brecha, digamos, de cinco años entre mis hermanos pequeños que son Toñín, que también juega al baloncesto, y Paco y Julio que jugaron al fútbol. Paco es el padre de Marcos Llorente, por si hay algún joven. Y pues nos llevábamos como cinco o seis años, ¿no? Entonces, claro, ellos me veían a mí lo que iba haciendo y pues me imagino que les servía de espejo y de estímulo pues para entrenar todo lo que se podía, para descansar, ¿no? Hacer el entrenamiento invisible, que aunque entonces no se hablaba de ello, pues yo ya tenía entrenadores que me lo decían y lo hacía comer bien, descansar, entrenar en verano, por nuestra cuenta, etcétera, ¿no? Y desde este punto de vista, para que tú seas una persona dedicada y encuentres tu vocación, necesitas maestros y necesitas buen entorno. Bueno, yo tuve mucha suerte, ya he dicho antes, de que Rafa estuviera en mi entorno cuando llegué a Madrid. Fue fundamental, vamos. Y luego, pues el ambiente familiar fue muy importante. Y yo creo que es muy importante que los padres entiendan que los niños necesitan hacer deporte y que les tienen que animar a que hagan deporte. El deporte, el baloncesto en concreto, les va a enseñar muchas cosas. El otro día escuchaba a un psicólogo y a un señor que se dedica ahora a dar conferencias a empresas y que además con mucho éxito, que se llama José María Gasaya y que él fue un jugador de baloncesto y siempre pregunta, ¿no? ¿Hay algún jugador de baloncesto en la sala y tal? Y siempre dice esto, dice, ¿aún ha hecho deporte? Dice, yo noto enseguida el que ha jugado al baloncesto, porque el baloncesto da más que los demás deportes. Y yo puedo decirte también, eso es verdad, porque yo he compartido muchas veces con la asociación de jugadores de baloncesto, mesa con deportistas de otras asociaciones. Y es cierto que, claro, que en todos los lados encuentras fenómenos, pero que así, digamos que como media, el baloncesto te da una serie de virtudes, una serie de entendimientos que no te la dan otros deportes y que aprendes muy rápido a estar en el entorno del equipo, a obedecer órdenes, a entender que eres uno más, que hay un árbitro que manda e incluso una mesa que levanta acta de todo lo que sucede, etcétera, ¿no? Y por eso yo creo que los niños y las niñas tienen que jugar al baloncesto porque les va a educar en una serie de actitudes que les van a ser fundamentales y que se van a agravar para el resto de sus vidas. Y luego algo muy importante para el desarrollo de su cuerpo y de su cerebro. El deporte es fundamental, es esencial para el desarrollo del cerebro y para mantenerlo después cuando tenemos más edad. Pero vamos, en este entorno que estamos, los niños que hacen más deporte tienen el cerebro más desarrollado, tienen más conexiones neuronales, consecuencia pues tienen más posibilidades luego de estudiar o de investigar o de hacer más cosas. Perdona, José, ahora que has hablado de tus hermanos, yo perseguí a todos tus hermanos para que jugaran al baloncesto. Lo conseguí con Toñín, pero ya no me acuerdo si fue con Julio o Paco que una vez le dije ¿Cuándo vas a jugar al baloncesto? Y me miró para arriba y me dijo, dice, es que no lo sé, dice, porque soy tan bueno a todo. No me acuerdo si era Paco o si fuera Julio, no me acuerdo quién era de los dos. Y no lo conseguí llevar al redil. Puede ser cualquiera de ellos, porque Julio jugaba muy bien y algún verano se apuntó a jugar con nosotros en los torneos de verano que se organizaban allí en Astillero y la verdad es que Julio jugaba muy bien, era muy habilidoso. Pero Paco también jugaba bien y además tenía muy buen físico. Y un día él venía, que me río de la anécdota, él venía a vernos a entrenar, cuando él tenía 16 años o así, venía a vernos a entrenar al primer equipo del Madrid, a la Ciudad Deportiva. Entonces, pues tenía tiempo libre, se cogía el autobús, le dejaba allí en la Castellana al final, donde están ahora las torres, y entraba y se sentaba allí en la grada y nos veía. Y bueno, y un día no sé qué pasó, que nos quedamos con nueve jugadores y Lolo estaba en la grada y dice, joder, ¿qué jugando? Y digo, perdón, a Lolo no se entrenaba y dice, joder, me quedo con nueve. Entonces mira para la grada y ve a Paquito, dice, ¿tú sabes jugar un poco? Y Paquito dice, sí, sí. Y bajó y entonces completó el entrenamiento y jugamos 5 contra 5 con mi hermano Paco. Y en una jugada fue, intentó poner tapón a Mirza de Libasic y digo, yo les veía y digo, joder, que va, que va y tal. Bueno, se cayeron los dos ahí y tal. Digo, madre mía, ahora solo falta que hubiera lesionado a la estrella del equipo. Pero no, no, se levantaron los dos y no se lesionaron ninguno, afortunadamente. Joe, ¿qué cosas has visto en Sergio y Juan que te recordarán a ti como jugador? Bueno, no sé, no lo puedo decir. Eso igual Rafa lo podría decir mejor que yo, ¿no? Bueno, yo sí puedo decir una cosa. Creo que los dos tienen buena visión de juego y esta es una característica de los jugadores de la familia, tanto sean de fútbol o de baloncesto. O sea, todos entendemos bien lo que es el deporte, ¿no? Tanto en las, bueno, pues mis tíos también. De hecho, mis tíos, bueno, Paco Gento y luego sus tíos también jugaban de organizadores ahí al fútbol, que también jugaron en primera división. Y luego, pues todos mis hermanos y la tercera generación también, Sergio y Juan, pues también y Marcos, pues también son, por suerte, somos personas o por entrenamiento, por dedicación o por lo que sea, somos personas que entendemos bastante bien el deporte. Lo cual a veces también es un pequeño contratiempo porque tú lo estás viendo muy claro y el resto del personal, incluido el entrenador, no lo ve tan claro. Yo, lo mencionabas antes y hace unos años que organizáis un campus en Cantabria. ¿Qué objetivos buscáis y qué crees que aprenden los niños que van a ese campus? Bueno, lo primero que buscamos es que se diviertan. Porque además creemos que si se divierten van a aprender más. Entonces buscamos que se diviertan y luego que aprendan a jugar al baloncesto. Y bueno, queremos entrenar las cosas que durante el año entrenan menos. Porque luego, pues durante el año, pues luego los equipos, quieras que no, pues hacen sus cosas. Y bueno, nosotros también, perdón por la inmodestia, pues también tenemos la suerte de tener entrenadores que están a un nivel muy alto en España y a jugadores que están también en un nivel alto en España. Porque, bueno, pues los jugadores que juegan en Liga EVA o que juegan en el Boro, en ACB, ¿no? Como jugó Sergio en su momento. O algunos de los que vienen, pues probablemente, pues tenemos un nivel que creo que enriquecemos mucho a los infantes que vienen al campo, a los alumnos. Rafa, tú has estado también yendo al campus. ¿Qué tal? ¿Qué opinión te merece? Bueno, cuando el primer año que estuve era porque mi hijo que estaba jugando en Montserrat, de repente el equipo entero dijo que quería ir a un campus en verano. Y entonces, claro, pues mi experiencia en los campus es que el 95% son un desastre. Y entonces, pues sabía que el de José no era un desastre, sino que era un sitio donde se puede ir y se pueden aprender cosas. Porque normalmente todos los campus estos son pasar el rato, que bien que te lo puedes pasar mejor o peor, normalmente no se cuida mucho a la gente y al final lo único que se van es con una camiseta que la ha firmado la estrella de turno, pero no ha aprendido absolutamente nada. Porque lo que ha hecho es como un entrenamiento más de lo que ha hecho durante todo el año en el colegio. Sí, sí. Yo quiero decir también que, bueno, porque intentamos hacer hincapié también en las normas, en las normas de educación, ¿no? Y de respeto. Y intentamos que los chicos se aporten bien. Y bueno, tenemos un código de comportamiento que lo ponemos en marcha y que se cumple. Tenemos la suerte también de que muchos de los participantes que vienen suelen repetir. Con lo cual, la organización del campus y el desarrollo es mucho más fácil porque todos conocen, o siempre hay una gran mayoría que conoce el funcionamiento, las normas, y entonces nos ayuda mucho eso. Bueno, me encanta verles recoger platos a los que se han portado mal. Una buena elección. Una buena elección. Cosa que lo han hecho en su vida. Tengo que decir que yo entreno todos los días como un bonito más. Hago dos turnos de entrenamiento, ¿no? Sí, sí. O sea, que estás implicado ahí directamente, claro. Sí, sí, sí. Además, me gusta mucho y bueno, intento aprender más. Y bueno, está con nosotros Víctor también del... Sí, Víctor Barroso, que también es antiguo alumno del cole también. Antiguo alumno del colegio. O sea, y bueno, Sergio y Juan están ahí. Bueno, Juan ahora menos porque trabaja, pero también va unos cuantos días. O sea, que no solamente tenemos buenos entrenadores, sino que también tenemos gente que es capaz de enseñar bien, de mostrar bien, de servir de modelos, ¿no? Esto se hace así y entonces coge el balón Juan, Sergio o Víctor o el otro Juan y lo hacen muy bien, ¿no? Porque son gente que ha jugado a buen nivel o que está a buen nivel. Y eso es muy importante también. Yo me acuerdo que Rafa, que también fue jugador, pues también hacía las cosas muy bien y tenía buen tiro y tal. Y eso te ayuda mucho. Bueno, Joe, queríamos entrar ahora ya un poco en tu faceta más como jugador profesional. Y queríamos preguntarte, ¿en qué momento te diste cuenta de que podías dedicarte de manera seria y profesional al baloncesto? No creo que haya un momento concreto, sino que es un proceso, ¿no? Tú te vas metiendo ahí y, bueno, vas quemando de tapas. En nuestra época, además, se quemaba muy rápida. No sé si porque nosotros éramos muy buenos o porque... Perdón, ¿eh? Perdón por la inmodestia. O porque también el campo estaba... El entorno, digamos, ¿no? El escenario en el que discurría todo era mucho más fácil, ¿no? Ahora hay muchos obstáculos y para los jugadores es muchísimo más difícil. Y, de hecho, hay una cosa curiosa que mientras que los jugadores de fútbol buenos enseguida empiezan a jugar o de cierto nivel en primera división, en cambio, jugadores españoles buenos, hay muy pocos, ¿no? Y en nuestra época era más fácil, pues porque yo creo que también había menor densidad de jugadores extranjeros. Y, bueno, también nosotros fuimos una generación bastante precoz. Nos cogimos, además, una época y un poco de, digamos, de transición, ¿no? Que eso también son circunstancias que te vienen bien. Y, poco a poco, pues me di cuenta, digo, pues que puedo llegar a ser un buen jugador. Yo quería ser jugador del Real Madrid y tampoco me preocupaba mucho lo demás porque sí que nos habían inculcado en el entorno del club, del colegio, de la familia, que lo importante era estudiar y seguir estudiando. Entonces, digamos que no teníamos, aunque nos dedicábamos en cuerpo y alma al baloncesto, porque era una pasión, pero tampoco teníamos, digamos, el punto de vista de vivir del baloncesto, de ser profesionales para, digamos, para hacernos millonarios o algo así, ¿no? Ya. Y, Joe, ¿qué tuviste que sacrificar para conseguir llegar a ser jugador profesional? Pues, por muchas amistades, básicamente, ¿no? Y muchos veranos fuera de casa y, bueno, yo creo que eso fue lo más importante, ¿no? O sea, claro, estar mucho tiempo volcado en lo que te gusta y luego vas adquiriendo poco a poco obligaciones y luego, como tienes que estudiar, da tiempo a todo perfectamente, lo que pasa es que te tienes que organizar mucho y la consecuencia es que muchas amistades se pierden por el camino, algunas porque no entienden que tú te estés tan dedicado y tan obsesionado, digamos, con una faceta, pero es que no podría ser de otra forma. Quiero decir, si tú quieres llegar a ser un jugador muy bueno, si quieres llegar a ser muy bueno en cualquier ámbito de la vida, le tienes que dedicar muchísimas horas. Y en esto no hay excusas, no vale decir, bueno, mañana sí, al otro ya veremos. No, no. Bueno, tienes que ser muy constante y muy constante desde el principio y en eso, pues, bueno, pues se quedan diversiones, se quedan fiestas, se quedan amistades, etcétera, ¿no? Pero finalmente todo merece la pena, ¿no? Y cuando vas andando tu camino, pues te vas dando cuenta que finalmente estás haciendo lo que tú quieres. Joe, en tu etapa junior, haces un viaje con la selección a un torneo en Manheim, en Alemania, a una base americana y te enfrentas a Magic Johnson. ¿Qué nos puedes contar de ese torneo y de ese partido en concreto y de Magic, evidentemente? Bueno, fue nuestro primer torneo internacional para la mayoría porque otros, Epi, Fernando Romay y Juanma Iturrea, ya habían jugado el campeonato de Europa Junior anterior. Tengo que decir que entonces se jugaban cada dos años los campeonatos de Europa Junior. O sea, si lo normal es que había dos años en la edad junior, pues jugabas uno. Eso era lo normal. Ellos también tuvieron suerte porque, bueno, y que eran muy buenos también, pero tuvieron... Juanma Iturrea era muy bueno, Epi empezó a apuntar muchísimo en ese momento y Fernando Romay era el único tío grande que teníamos en España. Y además era gallego y el campeonato era en Santiago de Compostela, o sea que no... Y bueno, entonces para, claro, pues nosotros era un poco nuevo todo. Fue muy emocionante porque vivimos en la base americana de Manheim. O sea, entrábamos ahí pues con un permiso especial, dormíamos en barracones, comíamos con los soldados, todo muy americano. O sea, porque claro, las bases americanas son como entrar en Estados Unidos, pero en otro sitio. Sí, sí, en otro país. En otro país, ¿no? Entonces entrabas allá, veías las tiendas y tal, pero no nos dejaban pulular apenas por la base, porque claro, era una base militar. Y los jugadores, pues estábamos ahí. De hecho, un día vimos una pelea. Ahí se pelearon unos, nosotros entre divertidos, fascinados y un poco acojonados también. Llegó ahí la policía militar, les metieron a los coches, se fueron, bueno. Entonces había unos partidos que se jugaban en la base americana, que había un pabellón y luego la fase final, digamos, era la inaugural y la final eran en el pabellón de la ciudad alemana, ¿no? Entonces los partidos ahí en la base alemana eran muy divertidos, porque aunque no era muy grande el pabellón, pero bueno, había palomitas y estaban los soldados por allí y había muchos jugadores de color. Estaba el padre en aquella selección, el padre de Pauli, el jugador de Oriol. Sí, Oriol Pauli, sí, de Gran Canaria. El padre, el padre Joan, ¿cómo se llamaba Joan? Se llamaba, no me acuerdo ahora. Bueno, él saldaba mucho, o sea, pegaban unos brincos ahí espectaculares. Entonces, cuando jugábamos, se congregaba ahí todos los soldados negros ahí y le vitoreaban otro y otro y tal en la rueda y otro y tal, ¿no? Sí, era un show. Sí, era un show. Hacían los gestos esos que vemos que hacen en el banquillo ahora de la NBA. Y luego, pues, el partido de inauguración nos tocó contra Estados Unidos, claro, no teníamos ni idea porque fue el desfile y tal, no sabíamos ni quién venía ni nada. Y me acuerdo de la charla de Ignacio Pinedo, que bueno, por decir algo dijo, bueno, los americanos no suelen defender mucho y tal. Así que nos ponemos en zona y luego tal, ya veremos. Y claro, para un poco lo que pasaba en España, los americanos que venían, aunque fueran buenos, pues se dedicaban a tirar y a meter puntos y tal y defendían poco. Pero estos defendían de verdad. Porque venía un equipazo de varios de ellos jugaron en la NBA. Aparte de Magic Johnson, hubo otro Johnson que también jugó 8 o 9 años. Yo es que luego les he seguido la pista. Estaba Darnell Valentine, que jugó también 9 años en la NBA y que era el otro base con Isaías Tomás, que hubiera ido a la Olimpiada de Moscú, que finalmente no fueron por el boicón. Sí. Y eran todos All American, no sé si esto lo he dicho ya. O sea, era un equipazo que te mueres. Estaba Jeff Lamp, que luego jugó unos años aquí en mi caja, creo, en el caja de ronda, no me acuerdo. Campeón, jugó con los Ángeles Lakers, fue campeón. Bueno, el caso es que salimos ahí y, joder, nos pegaron una paliza, pero espectacular, ¿eh? O sea, nos pegaron una paliza espectacular. Y llegamos al primer minuto y nos pasamos de medio campo. O sea, fue una cosa ahí, hacían una presión ahí y los tíos se movían pim, pam. El otro ritmo. El otro ritmo. Yo lo comentábamos y tal. Y decíamos, joder, como que no defendía en esto. Me cago en la mar, menudo. Y luego, poco a poco, fuimos entrando en el campeonato y jugamos en la final contra unos turcos que debían tener, perdón, la semifinal, contra unos turcos que debían tener 25 años. Y luego, según nos comentaron, habían jugado al campeonato junior hacía cuatro años o algo así. Pero no, finalmente les ganamos y nos clasificamos para la final. Y bueno, jugamos contra los americanos y esta vez jugamos mucho mejor. Jugamos mucho mejor. Y bueno, el primer tiempo íbamos empatados y hasta el minuto 30 o así fuimos empatados hasta que me echaron a mí por me pitar una falta de ataque ahí un poco rara de esta edad. Me protegí el balón en la entrada, que antes no se pitaba nunca, que con la mano izquierda ahí, pues, ibas por la derecha y con la izquierda apartabas un poco o te protegías, ¿no? Me pitaron la quinta y, bueno, pues, como ese día estaba así inspiradillo y había metido 24, 26 y tal, pues, ya no teníamos el equipo completo tampoco porque los buenos de primer año estaban con la juvenil. Entonces, estábamos un poco cojos de banquillo y, bueno, al final nos ganaron por veintitantos, ¿no? Estuvo muy bien porque les mantuvimos la cara ahí mucho tiempo. Incluso ese mismo día tuve yo ofertas para irme a la universidad. A una hora que iba a jugar. Sí, sí, sí. Y, bueno, pues, ellos tenían un equipo... Un equipo... Pero, vamos, nosotros... Nosotros nos quedamos, bueno... Flipando, ¿no? Como se dice ahora. Porque, macho, o sea, los bases eran rapidísimos. Todos hacían mates para acá, para allá, no sé, o sea... Y luego tenían a este Johnson que, bueno, que... Pues sí, que era muy alto y venía ya con mucha fama y ya tenía el apodo en la camiseta, ¿no? Aunque era junio, ya tenía ahí el Magic puesto. ¿Destacaba sobre el resto o era uno más? Bueno, destacaba un poco porque era muy alto y llevaba el balón y hacía estas cosas, ¿no? Que a veces eran un poco hasta exageradas, ¿no? Porque estabas... Que mirabas para el otro lado y dices... Si ha caído el pase, no mires para el otro lado. Estaría un poco así, ¿no? Pero sí, sí. Pero, bueno, tampoco nos parecía que fuera mucho mejor que los demás, ¿no? O sea, no... Ya te digo, porque de hecho el trofeo al mejor jugador se lo dieron a una escolta. Y luego el base también nos pareció buenísimo. Y tal, hubo 4 o 5 que nos parecieron buenísimos. Entre ellos, ¿no? Y ahora quería pasar a tu época en el Madrid. Con 20 años jugáis una final en Berlín contra el Maccabi, ¿vale? Sí. Creo que esta temporada es un año de 80. Y hay una circunstancia de este partido que es que Juanito Corbalán hace la quinta falta cuando faltan más o menos 10 minutos de partido. Un poco a lo largo. Sí, sí. Sobre todo la cuarta y la quinta les hace un poco a lo loco. Y, bueno, tienes que salir tú, evidentemente. Con el partido, además, muy igualado. ¿Qué recuerdas de esos minutos finales y de esa final? No recuerdo mucho, francamente. Ahora, como la he estado viendo últimamente, la he visto un par de veces. Tengo que decir que la primera vez que la vi fue hace 4 o 5 años, después en televisión, en casa de Walter Serbia. Porque yo no tenía... Luego ha estado en YouTube, pero no... Yo ni sabía que estaba. Fui yo a Nueva York a hacer ahí cosas propias del sindicato mío. Y entonces le llamé a Walter y me invitó a comer a su casa y tal. Y me dice, mira, te voy a poner la final del 80. Y yo, no jodas. Que él la tenía. No sé cómo la tenía. La tenía de... Y entonces la vi. Bueno. Digamos que yo aquel era mi primer año en el equipo y aunque había jugado poco, porque entonces solo jugaba si se le caía el brazo al titular o algo así. Sí. Pero en cambio sí que había jugado mucho en partidos importantes, en la Copa de Europa. Entonces salí, bueno, salí relativamente tranquilo. Vamos, también cuando eres joven eres un poco inconsciente, ¿no? Y salí relativamente tranquilo. Y luego, como así las primeras jugadillas, pues fue más o menos el asunto bien, pues me tranquilicé un poco más. Y pues recuerdo que las estábamos pasando canutas porque habíamos jugado muy bien el primer tiempo. Y bueno, el Maccabi tenía un equipazo. De hecho, al año siguiente quedó campeón y con el quinteto más clásico de su historia. Y ellos tenían recién fichado un tío que había jugado en la NBA que era el Williams, que era un tío muy fuerte y que durante dos o tres años pues era el tío dominante en Europa. Pero nosotros también teníamos un buen jugador que no era tan fuerte pero que era más rápido y en el primer tiempo con él, Rafa Rullán y los demás jugando ahí bastante bien pues dominamos el partido, ¿no? De hecho, nosotros teníamos el juego de la selección española. O sea, el juego español de toda la vida. Que era el juego del Madrid que luego lo adoptó la selección española. Que ha sido el que ha sacado Pablo Lasso en los primeros años más y la selección española que era coger el balón y correr. O sea, defender muy agresivo y correr y tal. Y nosotros hicimos una táctica de defensas cambiantes que entonces nos estiraba mucho y que le desconcertamos bastante. Y bueno, pero luego empezaron a irlo mal las cosas porque nuestro americano pivot pues le echaron por cinco faltas y luego Corbalan se fue por cinco faltas y bueno, pues sobre todo es que la lucha en los tableros era fundamental porque ellos tenían dos jugadores tenían a este, a Earl Williams y a Olsi Perry que también era un tío que había jugado en la segunda liga, bueno, en la ABA vamos en la otra liga americana y que era muy buen jugador y medía 2'10 y tenía los brazos muy largos. No sé si se había cogido 14 rebotes o algo así. Y bueno, estábamos muy en inferioridad y entonces, bueno, yo salía ahí un poco preocupado por la suerte del partido pero bueno, seguía me tranquilicé porque cogemos ahí un par de contraataques y tal. Y luego metí un tirillo ahí a falta de tres o cuatro minutos o de tres minutos yo creo. Desde así, cuando ellos apretaban más porque íbamos ganando como por 10 o por 12 y se fueron hasta cuatro y nos costaba meter y ganaste y tal y estábamos ahí un poco porque además todo el pabellón era todo el pabellón era era... Era Mata B, sí, sí, estaba lleno de amarillo y tal. Y entonces, pues en ese momento de desconcierto pues además un poco sin venir a cuento por meter un tiro ahí desde la línea de fondo y lo metí. Y ahí ya como que nos tranquilizamos un poco esa fue la última canasta en juego que metimos y luego metimos varios tiros libres. Y ganamos. Sí, ganaste de cuatro, al final, 8-5-8-1. Sí, sí, ganamos por cuatro, sí. Y bueno, y bien, la verdad es que el último minuto, el último minuto y medio, así fue bastante más tranquilo. O sea, esto que te apuras mucho porque va a estar el partido ganando y cuando quedan cinco minutos así, te joder, no van a ganar. Pero luego ya consigues aguantar ese momento y ya al final pues lo pasas mejor. Luego, en el 83, te ofrece Renovar y tú decides no continuar. Y fichas por Caja Madrid para dos temporadas. La primera de ellas es justo la previa a la que se juega en las Olimpiadas. Y haces dos temporadas muy buenas. Y bueno, te seleccionan para ir a la Olimpiada. ¿Cómo fueron esas temporadas fuera del Madrid? Pues, bueno, fue un poco sorprendente lo del Madrid porque yo la última temporada del Madrid había jugado mucho. Entonces yo, digamos, que esperaba una oferta más larga y me dieron una oferta más corta y no sé, yo era muy mío y bueno, dije, pues no. Y me fui al Caja Madrid que tenía buena pinta lo que estaban haciendo. Y la verdad es que muy bien, encantado. Porque en el Madrid estás un poco encorsetado y bueno, pues te dedicas cuando juegas de base a intentar que los demás metan puntos, a defender, a ordenar un poco el asunto, a tranquilizar el juego. Pero tu misión fundamental es que los demás metan puntos e intentar mantener el ritmo del partido. De hecho, teníamos un dicho dentro del equipo que es cuando los bases tenemos que meter puntos en un partido determinado, es que las cosas van mal. Que de vez en cuando pues teníamos que meter puntos. Pero yo siempre había sido un jugador bastante anotador en categorías inferiores. Sobre todo porque en contraataque era muy rápido y tal. El caso es que en el Caja Madrid, pues fenomenal. Tenías otro rol y claro, cambió la cosa, ¿no? Sí, cambió un poco la cosa porque ya el equipo necesitaba otra cosa. Y bueno, estaba Beirán, que también había salido el Madrid. Bravender, que también había salido. Y fichamos dos americanos bastante buenos también. Luego se incorporó del Corral. Y luego estaba mi hermano Toñín. O sea, que teníamos un equipo muy apañado. Muy apañado. Además, corríamos mucho. No parábamos de correr en todo el partido. Tengo que recordar que entonces en el partido tenía muchas menos paradas que ahora. Creo que en ese sentido el juego ha retrocedido. Porque ahora es mucho más lento, ¿no? O sea, antes había muchas menos posibilidades de cambiar. Solo se podía cambiar cuando tenías posesión de balón. Y no en todas las circunstancias. Y solo podías pedir tiempo igualmente cuando tenías posesión de balón. Y el balón en campo de defensa no lo tocaba el árbitro. Con lo cual el juego era mucho más... Mucho más rápido. Era mucho más vivo, ¿no? Yo creo que en eso hemos perdido. Pero precisamente el balón en mano puso una norma para hacer el juego más vivo. Que era que cuando el árbitro pitaba había que dejar el balón en el suelo inmediatamente. Y eso favoreció mucho el balón en mano. Porque hubo mucho más anotaciones. O sea, me acuerdo en mi época terminaban los partidos 16-15. Y ahora terminan 30... Bueno, el caso es que yo creo que el baloncesto en eso ha perdido. Entonces, en nuestra época podíamos correr mucho más. Y los equipos rápidos y que teníamos buen físico en ese sentido. Pues podíamos imponer nuestro juego. Así que lo pasamos muy bien. Tengo que decir que ese año fui a la selección. Además, jugué bastante bien. El mundo deportivo me dio el trofeo al mejor jugador del Nacional. Y me lo entregó... ¿Os acordáis aquel...? Bueno, es que vosotros sois muy jóvenes. Rafa, ¿estás ahí o se ha ido ya? Bueno, como un Juan José Castillo. Un periodista de televisión. Sí, sí, sí. Le transmitía a todos los partidos de tenis y tal. Que decía, entró, entró y tal. Pues me hizo mucha ilusión conocerle. Porque es de estas personas. Claro, hoy es de toda la vida. Pero como es de Barcelona, pues no la conoce. Y bueno, pues no sé. Que fue una bonita experiencia. Porque además éramos todos muy amigos. Nos hicimos muy amigos también con los americanos. Y salíamos a cenar. Y el primer año lo pasamos muy bien. El segundo año lo pasamos peor. En Cajamal. Te quería preguntar sobre... Bueno, ya entrando en la Olimpiada. Sí. Quería irme al partido de semifinales contra Servicio. ¿Vale? Yugoslavia. 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 Sí, perdón. Yugoslavia en aquel momento. Yugoslavia. Tienes toda la razón. Toda la razón. Yugoslavia. Nacho Solozabal y Corbalán no estuvieron muy finos. No. Sales tú y eres clave en la victoria. ¿Qué recuerdas de ese partido y de tu actuación? Bueno, ya había pasado en cuartos también. Lo que pasa es que él se recuerda menos porque eran cuartos. Pero en cuartos contra Australia habíamos tenido una actuación regular contra Australia. Sí, una actuación así nos costó mucho ganarles. O sea, Australia era un equipo muy peleón y tal. Y no eran muy buenos, pero joder, eran muy peleones. De estos que... Además, entonces el balón de posesión eran 30 segundos y el rebote si cogía. O sea, no había las normas estas, ¿no? Se podía jugar a retener el balón mucho más que ahora, ¿no? En eso sí ha ganado el balón. Y entonces tenían un par de jugadores anotadores muy buenos y tal. Pero vamos, nosotros creíamos que les íbamos a ganar fácil, pero nos costó mucho. Y yo salía al final, con lo cual ya me... Pues eso me reforzó mucho la confianza porque jugué muy bien. Bueno, jugué muy bien. Jugué bastante bien, metí las dos últimas canastas y tal, ¿vale? Y como ya venía de una buena temporada y en los entrenamientos había estado bastante bien y hubo otro partido que también que jugué, no me acuerdo ahora qué partido fue, que jugué bastante bien ahí en los juegos, pues salí bastante confiado. Salí bastante confiado y, de hecho, ordenando ahí alguna cosa en defensa y tal. Y enseguida cambió el ritmo del partido y tal. Y bueno, nos costó un poquito, pero vamos, el partido... Yo lo veía muy claro en el banquillo porque, de hecho, nosotros habíamos jugado un torneo de preparación contra Yugoslavia, les habíamos ganado también. Y el juego nuestro era correr y entonces estábamos jugando muy despacio y, claro, ellos jugando despacio, pues con los Petrovic, con Dani Pajic, Radovanovic, o sea, ellos tenían buen equipo. Y jugando a un ritmo lento, pues teníamos muchas menos opciones. Entonces yo entendí que enseguida había que correr y corría en cualquier situación. Y eso nos daba situaciones mucho más claras de tirar y luego, poco a poco, cuando tuvimos ya la confianza, empezamos a defender mejor y en la segunda parte, ya desde el principio fuimos superiores. O sea, el descanso nos vino muy bien porque hicimos un poco ahí examen de conciencia y nos reforzamos y ya en la salida empezamos a presionar desde arriba. Sí, porque el descanso ibais cinco abajo, yo creo, recordad. Sí, pero ya con otro humo. Pues llegamos a ir ocho o diez abajo. Llegamos a ir ocho o diez abajo. Pero ya, digamos que la dinámica del partido había cambiado y enseguida, otra vez, pues empezamos a robar balones, a correr y tal. Y luego también les desconcertamos un poco porque de repente cambiamos a zona. O sea, después de defender al hombre ahí presionante, luego nos pusimos en una zona y, bueno, nos salió muy bien. Nos salió muy bien porque Fernando Romay cogió muchos rebotes y la zona era muy, digamos, era muy presionante, ¿no? Aunque era como una especie de dos, tres, pero no era una... Muy activa, sí. Sí, era muy activa, sí, porque era... Díaz Miguel estas cosas las sacaba de las universidades americanas. Entonces era así como muy activa y tal, con muchos relevos y eso. Y nos salió muy bien y, bueno, también entonces no había línea de tres, con lo cual ponerte en zona mentalmente era más complicado para el atacante, ¿no? Porque si fallabas las dos primeras, estabas jodido, ¿eh? Sí, sí, ya te conozcaba. Ahora con la línea de tres metes de cada... Vamos, si metes dos triples de cada cinco ataques, pues ya vas fenomenal. Porque metes seis puntos de cuatro ataques, pues ya vas bien. Pero, claro, antes metiendo dos de cinco iba más mal. Entonces se complicaba mucho para ir. Además, en un partido de esta importancia, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues empezó a ir todo muy bien y al final ganamos también fácil, sí. Sí. Joe, antes has comentado que estabas viendo, bueno, siguiendo el documental este de Michael Jordan de las Dance y, bueno, pregunta obligada que tuviste que emparejarte con él. Creo que en un partido en el que tú estabas en un equipo que era como un all-star de jugadores de la ACB, ¿no? ¿Puede ser? Sí, 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 después, sí, sí. Después fue, sí, sí. Y, pues eso, cuéntanos cómo fue... Bueno, yo me emparejé con él en la final olímpica también. También, también. Y cómo era ese... Bueno, en la final olímpica era un Michael Jordan muy joven, ¿no? Sí, era un jugador que yo era muy joven, pero que al año siguiente llegó a la NBA, o sea, que decía, en los dos meses estaba metiendo 30 puntos en la NBA. Sí, claro, claro. O sea, es que muy joven, sí, claro. Es que antes salían de la... o sea, yo hablaba de Magic Johnson. Lo que yo contaba de Magic Johnson fue el año 78, yo creo. En el año 80 fue el mejor jugador de las finales. Claro, es que antes llegaban a la... o sea, no es como ahora, ¿no? Que un jugador llega y no es dominante. Antes llegaban a la NBA y eran dominantes. O sea, Magic Johnson llegó y el primer año fue mejor jugador de las finales. Y no fue... y no fue... y no fue el novato del año, que el novato del año fue la River. Y Michael Jordan llegó y estaba metiendo 30 puntos desde el minuto 1. El partido que se ve ahí en el... ¿Y cómo era? ¿Cómo fue para ti? El... ¿En qué momento? ¿En los Juegos Olímpicos o en los Juegos? Sí, que era más... Bueno, él ya era muy famoso en Estados Unidos porque... Lo que pasa es que él salió... La gente se sorprende ahora como no salió el número 1. Es que entonces todavía estaba el pensamiento de que los hombres grandes dominaban el baloncesto. Porque el juego no había... o sea, no se tiraba de 3 apenas y tal. Entonces, digamos que en los últimos años los equipos que habían tenido un 5 grande y rápido y tal, pues habían dominado. O sea, pues con Yabar, con Bill Walton, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, había una joya ahí que era Olayu. Y claro, todo el mundo creía que con Olayu no iban a dominar el partido. Iban a dominar los campeonatos y tal. Sí. Lo que pasa es que luego el juego fue cambiando y luego pues resultó que no era tan importante tener un tío más grande. Pero bueno, era ya muy famoso porque yo cuando entré a... Vamos, cuando llegué al aeropuerto, nosotros llegamos con bastante antelación por diversas circunstancias que nos ocurrieron en México donde debíamos jugar un partido y no había nadie. Vamos, llegamos nosotros y estaban ahí casi medio montándolo todo. Y entonces me preguntó uno de los que estaban allí, uno de los voluntarios, ¿de dónde sois? De España. ¿De qué jugáis baloncesto? Y tal. ¿Vas a jugar contra Michael Jordan? Y tal. Yo, sí, sí. Digo, prepárate. Y digo, bueno, que se prepare. O sea, que ya era un tío muy conocido ahí en Estados Unidos. Hombre, venía de ser el campeón universitario, ¿no? Claro, claro. Que allí la liga, las finales universitarias tienen muchísima audiencia y él era un jugador pues espectacular ya en la universidad. Y bueno, ya se veía, ¿no? Y de hecho nosotros vimos antes de los Juegos Olímpicos, como llegamos tan pronto, pues nos dio oportunidad de verlos contra un combinado de la NBA. Sí. A la selección olímpica y bueno, les pegaron una paliza a lo de la NBA porque también, claro, no era un equipo, ¿no? Eran jugadores que estaban ahí. Estaba Vinny Johnson, por cierto, en ese combinado de la NBA. El que luego fuera mejor escombre. Sí, al que llamaban el microondas de los Detroitistas. El microondas, exacto. Sí, sí. Y Michael Jordan, bueno, les pegó un repaso, hizo una exhibición ahí y nos quedamos todos ahí diciendo, madre mía, este pavo. Y luego en directo, sí, vamos, tenía una velocidad de desplazamiento, no solamente de salto, sino de desplazamiento impresionante. O sea, con una zancada. O sea, lo que tienen los grandes velocistas, ¿no? Lo que tiene Bolt o los grandes velocistas que bajan de 10 segundos, que es que tienen una capacidad de desplazamiento impresionante. Y pues Jordan la tenía y además pues era muy habilidoso, a pesar de lo cual en la final se llevó dos tapones, uno de Fernando Martínez y otro de Romay. Y bueno, y eso, y luego pues aquí. Luego vino a jugar aquí porque empezó la moda de... Bueno, empezó la moda. Yo creo que la NBA vio el negocio y entonces empezó a mandar jugadores para implantar su negocio aquí. Durante unos años vinieron los mejores jugadores de la NBA o a algunos de los mejores a inaugurar la liga, ¿no? Sí. Y entonces vino. Yo recuerdo que un año estuvo Jordan y otro año estuvo Pippen y Barclay. Y nada, Barclay muy simpático, ¿no? Me acuerdo de Barclay. ¡Joder, qué bien jugáis! Y tal. Me decía. Joder, yo me creía que erais peores y tal. Luego eso, sobre eso te quería preguntar acerca de, pues, que hablas de que desde allí intentaban exportar, ¿no? Y hacer famosa la NBA. Eso es... Creo que tú jugaste, pues, el primer partido que ha jugado un equipo de NBA contra el equipo español, ¿no? Ese partido contra los Celtics. ¿Qué recuerdas de ese partido? Vale. Bueno, el... Quiero... Vamos, si quieres, no... Digo, quiero decir que me habéis dejado... Ya sé que hablo mucho, pero que me habéis dejado a medias con lo de Michael Jordan. No sé si queréis que termine... Perdón, 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 perdóname. No, bueno. Y luego él, la verdad, es que estuvo muy amable. Estuvo muy considerado porque estuvimos en el... En el primer... Juego un tiempo con cada equipo. El primer tiempo jugó con el equipo que iba yo. Entonces, el entrenador, pues, parece que le dio por dar una charla así prepartido. Que yo decía, bueno, estaba yo con un poco de vergüenza ajena, ¿no? Aunque no dijo gran cosa y tal, pero bueno. El caso es que el tío atendió allí a lo que se le dijo. Y luego, pues, jugando, pues, bien. El tío intentó jugar muy bien. Se esforzó bastante. Y en un momento determinado me pidió que le echara ahí un balón arriba para hacer un mate, un ali-hook. Y yo, pues, le tiré el balón ahí, que tampoco se hacía muchos entonces, ¿no? Y parecía que se me iba un poco. Digo, madre mía, ¿dónde va eso? Pero vamos, lo cogió bien. Así que quedé muy bien y me felicitó. Yo creo que hay una foto de eso por ahí también. Vestidos de naranja los dos. Yo vi una foto que creo que compartiste tú el otro día en el que no sé qué cuenta de baloncesto americano. Ponía una foto como de un jump shot de Jordan que salías tú ahí defendiéndole. Que vamos, un bote que me da para el tiro que salías tú ahí en la foto. Eso sí. Vale, esa es una foto de la final olímpica y es una foto en la que estamos en planos diferentes. De hecho, luego yo hice un montaje para explicarlo porque colgados de la luz estuvieron riendo un poco de mí. Y así de buen rollito, ¿no? Como ellos, ¿no? Y entonces yo me fui al partido. Yo, francamente, no me acordaba de la jugada pero yo sí me daba cuenta claramente solo observándolo en diferente plano porque yo estoy pisando las líneas de fondo. Estoy casi fuera del campo. Efectivamente se ve como él intenta postear. Yo no le dejo. O sea, tenemos ahí un forcejeo fuerte y luego intenta hacer el pivote ese que hacía él. Yo choco, le desequilibro y me voy para atrás. Entonces yo, lo que se ve en la foto es que yo me estoy yendo para atrás y él salta mucho porque intenta un poco equilibrarse pero aún así se tira una castaña. O sea, que aunque parece que tal, se acaba tirando una castaña. Que así no toca ni el aro. Así que en vez de ese momento fui yo. La foto que decíais de los dos, Joe, la foto que decíais de los dos de naranja es tocándoos la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, esa foto la tenemos y la meteremos en el montaje. Sí, sí. Y luego con la River y tal pues fue un partido muy bonito con los Boston porque, bueno, ellos eran un equipo que jugaba como los Ángeles, ¿no? No como los Ángeles Lakers sino como los Ángeles. Para mí eran que mejor jugaba porque tenía mucho menos físico que los Lakers, ¿no? Los Lakers eran muchos mejores atletas pero los Celtics pues eran como aprovechaban más la técnica, ¿no? Y las variantes tácticas y jugaban más listo, digamos, ¿no? Y, bueno, pues tampoco sabíamos muy bien lo que íbamos a hacer. Ellos estaban en pretemporada. Nosotros estábamos un pelín más rodados aunque tampoco mucho porque era pretemporada, ¿no? Y, bueno, la verdad es que el partido estuvo interesante y, bueno, no se sabe nunca a qué nivel jugaron ellos aunque al final del tercer cuarto íbamos empatados o ganábamos nosotros. Y, bueno, bien. Yo recuerdo que defendía a Danny Ench bastante bien. Una vez me posteo a Dennis Johnson y como yo le empujaba y tal y se dio la vuelta y me, joder, casi me levantó un diente pero, bueno, me lo partí un poco y me metió canasta. Típica... Y les jugamos bastante bien y, bueno, en el último cuarto me quitó Lolo, no sé por qué porque yo había jugado muy bien el día anterior contra el Scabolini. Perdonad que de vez en cuando me luzca a mí mismo, ¿no? Pero, bueno, para las ocasiones que son, pues... Y me quitó a mí que yo estaba haciendo muy bien porque estaba corriendo mucho y... Y, bueno, estaba entonces dominando el partido, ¿no? Porque cuando uno es capaz de correr mucho y... Y con... Corriendo, además, desconcertar la defensa rival y crear muchos huecos y robar balones, ¿no? De hecho, había robado un par de balones y tal pues... Pues entonces tú notas que estás un poco llevando tú el ritmo del partido y el juego, ¿no? Y, bueno, al principio del último cuarto pues me quitó y... Yo creo que si me hubiera dejado hubiéramos sido mejor pero, bueno, en fin, son... Elucubraciones egoístas que no tienen por qué ser ciertas Y, bueno, pues al principio lo digo porque al principio los tres o cuatro primeros minutos en el último cuarto fueron un poco de desconcierto por parte de los dos equipos y luego ya la River se centró y ganó el partido Pero en ese momento, pues... Eran mis momentos, ¿no? Cuando están las aguas revueltas cuando el partido está ahí sin dueño, ¿no? Y con un poco corriendo para un lado y para otro ahí es donde yo me desenvolvía muy bien Bueno El caso es que, pues, recuerdo que Fernando Romay jugó muy bien Aunque todo el mundo recuerda lo de Pep Cargol pero Fernando Romay hizo un partidazo impresionante O sea, se dio ahí a dar leña y tal Que Robert Paris ya dijo un momento ahí diciendo ¡Joder! Déjame ya de dar hostias, tío Que esto es un amistoso Fernando Romay daba sin venir a cuento O sea, te daba aunque estuviera esto en su equipo también te daba Pero estaba muy bien Era un gran jugador reboteo muchísimo Luego Pep Cargol que también jugó muy bien Johnny Rogers jugó muy bien lo que pasa es que se cargó de faltas Y de ellos, pues, todos jugaron muy bien A McHale ya le conocíamos también porque ellos... Había venido un combinado de la NBA en el año 82, me parece 81, 82 Y habíamos jugado contra ellos Y venía McHale en ese combinado O sea, que ya habíamos jugado contra él y tal Y luego, pues, Larry Bear me sorprendió enormemente por la capacidad por la visión de pase, vamos por la capacidad de encontrar a su compañero rápidamente y además de darle un pase perfecto O sea, me sorprendió muchísimo y claro, luego viendo las estadísticas y viendo los partidos de esa época pues te das cuenta de que era un enorme pasador y además hacía triple doble muchísimas veces porque daba daba grandes pases ¿no? Y bueno pues fue un momento bastante emocionante de mi carrera ¿no? porque entonces no no se estilaba mucho este tipo de enfrentamientos porque en Madrid había mucho ambiente y porque también peleamos bastante bien de hecho salieron al final unos suplentes que joder me parecieron bastante malos qué malos son ¿no? Que entre estos suplentes estaba Ramón Rivas que luego jugaría en el TAU ¿os acordáis de Ramón Rivas? Sí, sí Ah, vale, vale Sí, sí No sabía si me había quedado No, no, no estamos, estamos Me he quedado solo aquí y que Ramón Rivas pero que es que entonces estaba como mucho más pesado luego estaba mucho más rápido y de hecho pues allí cuando los salieron ahí al final pues les metimos como un 6-0 me fui con la sensación digo joder si estos juegan en los Lakers digo en los Boston yo también puedo jugar en los Boston Joe perdona no, no, no vamos a retroceder brevemente tres años atrás porque queremos también hablar un poco de tu paso entre esa primera etapa al Madrid y esta segunda en el 85 y el 87 juegas en Zaragoza bajo los mandos del Serif de Manel Comas una leyenda absoluta del baloncesto español el tercer entrenador con más partidos si no me equivoco detrás de Aito y Pedro Martínez ¿cómo era el Serif como entrenador para los que le conocen menos? a mí me gustaba a mí me gustaba porque hacía los entrenamientos divertidos mucho bueno mucho parecido a partido sin ser partido y bueno también no sabía motivar y tal y luego en los partidos era listo el tiro en los partidos era listo aquello de la táctica del conejo y tal eso lo sabéis ¿no? esto del ¿cómo es? porque seguro que hay muchos oyentes que no lo conocen cuando bueno con nosotros no lo aplicaba exactamente porque nosotros teníamos la verdad que tuvimos dos años muy buen equipo de hecho un año quedamos terceros en la liga y otro año pues estuvimos joder fue una faena que teníamos se eliminó al Madrid de la copa y al final tuvimos mala suerte y la liamos y no ganaron la prueba bueno y pues esto es que cuando tú vas con el CAI o con el Juventud o con los estudiantes o así en aquella época pues que no tienes que salir a ganar a tope ahí desde el principio sino que lo suyo es ir perdiendo por 4-5 por 5-6 y tal y al final pues en los últimos dos o tres minutos lanzarte a por ello y sorprender un poco que lleve la iniciativa al otro equipo y luego dar el zapato sí sí porque con estos equipos si salías claro el Madrid si les cabreabas entonces pues era peor porque enseguida reaccionaban y tal o el Barça y entonces y se cuenta una anécdota que no me acuerdo ahora con qué equipo en campo del Barcelona en el Palau pues se pusieron 14 arriba yo que sé cuando iban 8 minutos de partido y pidió tiempo muerto para decir pero ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? no aprendéis tanto más despacio que habíamos quedado ¿no? y efectivamente aquí el partido perdieron pero él ganó ganó muchos partidos así porque él él sabía mantener ese sin decirnoslo a nosotros pero él sabía mantener esa digamos esa forma de jugar ¿no? con y le gustaba a él le gustaba mucho se mantenía muy bien en ese tipo de encuentros ¿no? mantenía muy bien la calma y sabía buscarle las cosquillas al contrario Has hablado de esa temporada en la que quedasteis terceros si no me equivoco y no he buscado mal esta información desmiéntemelo tú perdéis contra os crucéis contra el Madrid en semifinales contra tus excompañeros en la primera temporada que juegas después de estar en el Real Madrid ¿qué sensación tenías de jugar contra algunos antiguos excompañeros y amigos supongo? Esa fue la temporada en que quedamos cuartos quedamos terceros por la siguiente Perfecto Bueno pues ¿cómo fue ese encuentro con antiguos compañeros? Pues bueno es que ya llevaba tiempo jugando contra ellos pues ya había jugado en el Caja Madrid contra ellos y bueno quiero decir que te acostumbras rápido ¿no? También juegas contra ellos en los entrenamientos también había jugado contra ellos antes de llegar al Madrid y tal o sea que bueno no hay demasiado problema no te resulta raro ¿no? No es un problema para un profesional No había cuentas pendientes ¿no? De oye mira quiero apretar a este que me daba mucha caña en el Madrid y a ver si se la puedo volver ahora No hombre hubiera tenido que apretar al entrenador pero eso no se puede Bueno alguna canasta le podías dedicar ¿no? Así con sutileza No pero no éramos muy educados Esperábamos al final del partido y al vestuario para decir todo esto Y si habéis ganado ¿no? Si habéis perdido igual Y si habíamos ganado si habíamos perdido estabas ahí haciendo juramentos en arameo y todo tipo de lenguas muertas Yo volviendo a la época del partido contra los Celtics es tu segunda etapa en el Madrid ¿tú en esa vuelta cómo encuentras el equipo? ¿Qué diferencias ves? Bueno es otro equipo Digamos que cuando yo entro en el Madrid es el equipo de los 70 Todavía tienen todo el peso del equipo lo llevan pues Wim Braven de Rafael Rullán Walter Serbiak Juan Corbalán etc Cuando yo vuelvo el peso del equipo pues lo llevan lo llevan otros jugadores ¿no? Fernando Martín que se incorpora rápidamente su hermano el americano Brad Branson Bueno Corbalán está todavía y López y Torriaga ya tiene más peso también en fin es otro equipo completamente Romay tiene mucho más peso Fernando Romay también O sea es otro equipo no tiene nada que ver y además es un equipo que venía de pasar un año muy malo porque que es el que Fernando Fernando se va a la NBA Juan Corbalán está lesionado también mucha parte del año y tal les va muy mal ese año y entonces pretenden hacer un proyecto nuevo y renovarlo todo y empezar otra vez a ser el equipo dominante ya perdón vale y por terminar un poco el repaso a tu carrera tu última etapa fue en Andorra donde te reencuentras con tu hermano con quien ya habías compartido equipo en Caja Madrid ocho años antes ¿cómo fueron ambas experiencias las de compartir vestuario equipo con tu hermano? Muy buenas muy buenas porque nos llevamos muy bien y además en Andorra jugamos mucho tiempo juntos anticipando eso de jugar con pequeños que se hace ahora y la verdad es que era muy divertido y además tuvimos buenos equipos y lo hicimos muy bien menos el último año por razones que que no vienen al caso comentar pero pero vamos sí tuvimos muchas lesiones la mía incluida y y fue un año así que sufrimos mucho pero los tres años anteriores lo pasamos muy bien ganamos un montón de partidos el segundo año fue espectacular espectacular y fue una pena porque teníamos que haber llegado un poco más lejos en los play-offs pero bueno aquel año ganamos al Barça en el ganamos al Barça en el Palau por veintitantos ganamos al Estudiantes fácil el Estudiantes cuando cuando era uno de los mejores equipos de la Liga ganamos al Baskonia ganamos a hicimos una temporada espectacular y la verdad es que nos lo pasamos muy bien porque entrenábamos mucho y teníamos un ambiente estupendo salíamos mucho nos divertíamos de vez en cuando íbamos a hacer esquí de fondo también ¿no está mal? sí estaba muy bien porque era un entrenamiento cojonudo ahí en altitud y pegarte sí, sí era un entrenamiento buenísimo a 1700-1800 metros casi todas las semanas una hora y pico dos horas y tal nos ponía como motos y la verdad es que fueron unos años magníficos yo jugué muy bien además bueno el primer año me dieron gigante del año el segundo año que es lo de segundo en la clasificación de gigantes de jugadores nacionales lo digo como referencia por presumir ni nada la gente se haga un poco así de idea no es pretencioso ni presumir ni nada y el equipo lo hizo muy bien y tal y bueno yo creo que mantuve muy buen nivel el tercer año también fui ya empecé con el problema en el tendón de Aquiles pero bueno terminé la temporada bastante bien de hecho fui jugador del mes o algo así de esto que hace la ACB que hacía jugador del mes tal o sea que tenía buen nivel lo digo como referencia no es por presumir y y bueno y la verdad es que estaba muy bien de forma de hecho lo de mi salida del Madrid también fue un asunto así un poco extraño pero que estaba renovado de palabra pero luego al final no sé qué no sé cuántos patatín patatán que mi abuela fuma y tal y no sé qué tampoco lo voy a comentar no sé el momento y bueno pero que estaba estaba en muy buena forma o sea me mantuve en muy buena forma hasta el último año en Fonlabrada que también tuve así problemas de lesiones pero por un por un déficit por un déficit de de un aminoácido que yo no sabía mientras me lesionaba por eso que luego ya lo supe y me enteré y tal fui a mi gurú y tal el holandés y me dijo hombre tienes déficit de L-caseína que es fundamental en la reconstrucción muscular y tal y luego ya pues me empecé a tomar L-caseína y ya no me lesioné nunca más pero ya estaba retirado bueno bien bien hay que seguir haciendo deporte aunque estés retirado o sea que entiendo que sigues practicando deporte si si hago bastante deporte y bueno quizás lo que más he hecho en los últimos años ha sido esquí de fondo y y hemos ido muchos años a Laponia a correr la carrera de allí que se llama la carrera de Laponia en inglés digo en inglés en finlandés Laponia Hito y que son carreras de muchos kilómetros son de 70 son varias etapas de 60 70 y 80 kilómetros y y bien 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 le daba muy bien o sea no creáis que tardaba mucho que en hacer 80 kilómetros tardábamos 5 horas no tardábamos más Joe ya una pregunta más de actualidad el otro día cuando tuvimos a Sergio aquí en el programa con otros dos jugadores de la CB preguntábamos por esto también y es acerca del porcentaje de jugadores españoles que hay en la CB hoy en día ¿qué opinas de esto y qué diferencias ves con respecto a tu época? bueno en mi época se podía prohibir la llegada de jugadores del extranjero y entonces solo había dos bueno cuando empecé yo a jugar había un americano y en Europa había dos luego ya se se cambió la norma y entonces pudo haber dos dos jugadores por equipo y bueno yo creo que ahora es un sinsentido lo que hay hay muchos jugadores que se quedan en el camino precisamente por este sinfín de jugadores que entran que además permanece muy poco y que crean mucha confusión en el aficionado yo creo que es un error desde el punto de vista deportivo y es un es un gran error también desde el punto de vista de la venta del producto todo este trasiego de jugadores que al final solamente para los frikis como vosotros es posible seguir el baloncesto es decir que los jugadores cambian tanto que no que para saber cómo están formados los equipos solamente puedes hacerlo a través de dedicarle muchas horas y claro esto es un problema porque nadie lo hace a nadie hace eso a los aficionados al deporte generalmente no tienen no tienen horas que dedicar a esto a estudiar las plantillas y a ver lo que pasa y otro año cambian las plantillas yo los últimos años que estuve en el sindicato la mitad de los jugadores cambiaban de un año para otro de equipo o eran nuevos y eso es una barbaridad eso no hay no hay mente humana que lo siga entonces yo creo que es un error y aparte yo creo que perdemos mucho talento que habría permanecido en la liga o sea estos jugadores españoles que tienen que jugar en el Ebor o que suben o que bajan un año se habrían establecido definitivamente como jugadores de clase media en la ACB y hubieran permanecido muchos años y además la gente lo recordaría estoy hablando de San Miguel de Ferran Basas de fijaros Javier Beirán la carrera que ha hecho empezando poquito a poco pero en los suyos de selección pues han tenido menos suerte y no han llegado a ningún sitio pues teniendo más o menos la misma capacidad y bueno pues yo creo que este es un problema de la liga porque ha incidido en sobre todo en su expansión o sea se ha empezado a contraer a partir del año 2000 de hecho la llegada del tercer extranjero ya del tercer americano ya fue bastante perjudicial y a partir del año 2000 cuando se empieza a abrir el mercado con los comunitarios y cuando el baloncesto se va de la televisión española a Canal Plus ahí empieza una decadencia imparable hasta hoy hasta hoy y yo creo que esto es un no sé yo creo que es un grave error ¿no? antes se recitaban los equipos de memoria y la gente sabía dónde estaba cada jugador incluso conocían los juniors que venían por debajo ¿no? que eso hoy no lo sabe nadie que esto en la NBA por ejemplo lo hacen muy bien porque por eso tienen todo el campeonato universitario pero también le dan mucha relevancia a los jugadores jóvenes ¿no? incluso cuando llegan los novatos el primer año todos los que llegan se vuelgan se vuelgan con ellos y a lo mejor de los 20 o 25 que son noticia y se vuelcan con ellos y le siguen mucho pues al final hay 4 o 5 que si llegan a ser muy buenos jugadores y el resto pues igual no llega a ser nada pero pero dan dan ese espacio ¿no? dan ese espacio y aquí no lo estamos haciendo y yo creo que es un es un error grave y se ve bueno pues en el seguimiento que tuvo el baloncesto en la pelea que tenían las televisiones ¿no? por ofrecerlo e incluso la cantidad de publicaciones que había hubo un momento que había 5 revistas de baloncesto al mismo tiempo y que gigantes tiraba gigantes hubo un momento que tiraba me dijo Paco Torres 86.000 ejemplares a la semana en un momento en el que había otras revistas de baloncesto o sea fijaros si se consumía baloncesto sí, sí, sí bueno yo y te voy a hacer ahora un par de preguntillas rápidas que son más bien para nuestros oyentes que es que te voy a pedir que nos recomiendes una película o serie y una canción que nos gusta poner al final de pues que le preguntamos siempre al invitado una canción para poner al final del podcast a ver una película una película de qué tipo o sea tiene que ser una película conocida o puede ser una recomendación que quieras hacernos película serie lo que quieras vale yo voy a recomendar una película que igual mucha gente no la habéis visto que es el maquinista de la general de Buster que es una de las mejores películas de la historia siempre está en la lista de las mejores películas de la historia pero que ahora se ve poco yo creo y es una película de cine mudo claro pero es una película soberbia es divertida es trepidante es sorprendente porque con los medios que había que pudieran hacer aquella película y es entretenidísima y bueno muestra el genio de Buster Keaton que para mí era muy superior bueno muy superior superior al de Chaplin como cineasta como cineasta las películas de Keaton son mucho más completas que las de y luego el otro que me ha dicho perdóname era es una canción para poner al final del podcast una canción para poner al final joder que digo yo puedes decir si te hace más fácil un grupo que te guste especialmente ya nosotros pues bueno vamos a poner strawberry fields forever y ya Joe para ir para terminar esta entrevista ¿qué consejos le darías a un joven jugador de baloncesto? me imagino que quieres referirte a uno que quiera ser profesional no o no sí bueno pues a uno que quiera ser profesional salvo que mida más de 2 metros y tenga un talento extraordinario 1'96 o 1'96 o 1'97 o así tipo lo primero que le diría es que no pensara en ser profesional y que se que se dedicara a estudiar y otras cosas y que luego pues en cuerpo y alma se dedicara también al baloncesto o sea que buscara los mejores entrenadores que buscara un buen entorno de esto que hemos hablado antes porque cuando eres pequeño no puedes buscarlo cuando eres mayor sí puedes buscarlo que buscara los mejores entrenadores y que cuidara también otros otros ámbitos que que son también muy importantes como el físico la la alimentación etcétera y que no desesperarse pero yo siempre recomiendo que aparte del baloncesto tienes que tener otra opción porque eso te va a permitir vivir más tranquilo y te va a permitir además por ello rendir más y hay muchos casos en el baloncesto antiguo y en el moderno de jugadores que de baloncesto incluso de fútbol o atletas que son capaces de hacer las dos cosas y que llegan a gran nivel y que además pues tienes la tranquilidad de que en el futuro cuando termines de jugar pues será todo un poco más fácil bueno ya para terminar Rafa tú quieres algo tienes algo que decir de cierre o hombre yo de cierre que estoy encantado de haber estado aquí y estar escuchando a José y además pues que José pues aparte de haber sido un gran jugador pues ha cuidado otra serie de cosas que que son importantes en la vida e incluso me estoy acordando ahora cuando le estaba hablando de otras cosas en la vida ese primer equipo en el cual estuvimos pues prácticamente salvo Roma y Indio Díaz todos los demás pues tenían sus carreras y eran gente muy brillante en el tema de estudios cosa que ayuda mucho para para los pueblos y yo nada más que estoy encantado de haber estado con vosotros y con José así que la lección está clara hay que estudiar eso es el primer la primera idea ¿no? José si estudias abre la mente entenderás mejor el juego además claro y te dará más tranquilidad para para jugar mejor para rendir mejor no sé en la medida que tú tienes más cosas en la vida cuando una te va mal en determinados momentos pues no tienes el estrés que vamos que tienes cuando solamente tienes una si tienes varias cosas pues bueno el baloncesto me está yendo un poco peor pero voy sacando los cursos y además yo que sé pues estoy muy contento con mi familia y estoy descubriendo nuevas aficiones bueno cuantas más cosas tengas más relajado estarás y eso te va a ayudar a ser una persona más completa a ser más completo personalmente y eso te va a ayudar a ser el mejor jugador porque vas a estar más tranquilo bueno José pues lo dicho muchísimas gracias por estar con la familia del Club Deportivo Estudio desearte salud que en esta época es muy importante muchas gracias y desvaría un poco porque ha sido muy interesante ha sido muy interesante además hemos hablado de muchas cosas que creo que van a gustar a nuestros oyentes y también a los más jóvenes del club así que gracias por tu tiempo también darle las gracias a Rafa Peiró por pasarse por aquí y nada lo dicho gracias Rafa gracias por todo gracias a vosotros venga hasta la otra bueno pues hasta la vista a veces en la inspiración hay una regla excepcional lo que construye una persona es legado para otro y esto es lo que ha sido Joe Llorente para el baloncesto español una inspiración que ha vivido múltiples experiencias en la ACB las olimpiadas e incluso jugando contra leyendas como Michael Jordan Larry Bird y Magic Johnson yo me quedo con esa parte de Joe de lo trabajador que era como jugador y esa recomendación o lección que nos ha dado a todos de que aparte de dedicarte al baloncesto porque otro deporte es muy importante estudiar si es un miembro de una saga de deportistas de élite tanto en baloncesto como en fútbol que han marcado una época y que además perdura ya que uno de sus hijos sigue la estela de baloncesto profesional y el otro nos acompaña en nuestro equipo EVA así que ha sido una charla muy familiar porque a José Luis le vemos mucho por el pabellón Paco Hernández así que esperamos que os haya gustado muchas gracias a todos los que hacen posible que salga adelante Fiebre Amarilla y os esperamos en el siguiente episodio ¡Gracias!